Cómo me hubiera encantado viajar en tren por lo menos una vez. Ha llegado la hora de aceptar el reto de un nuevo destino. Todos los caminos me han traído hasta aquí. Hoy tomo una decisión muy importante. Al fin, nuestros caminos se unen. Está decidido. No tengas duda de toda mi entrega y compromiso. Es nuestro momento. Este es nuestro camino. Nada cambiará. Difícil.